El gran occhio salterino, se llamaba Michelino Le saltaba todo el piano, de aforlífido a Milano ¡Ah! ¡Qué campeón de valor! ¡Ah! ¡Con eso perderá! El padrón de las ranocchios, comete maur y un occhio Y mi ocran de Michelino, saltate de un ballerino ¡Ah! ¡Socorrete a meter! ¡Ah! ¡No me dubio de haber! Malingán, no carrama, con tron Michelino Un rival, el esco, lo limpididí Y un ranocchio salterino, que lo come un grosotino No un pote, ma fare un paso, ser mostaba, come un saso ¡Ah! ¡Cuál es elusión! ¡Ah! ¡Qué alegrado el padrón! El povero ranocchio salterino, gira la testa per il troppo vino Y el povero padrón y si dispera, no per Michelin, ma per i soldó ¡Ah! ¡Qué campeón de valor! ¡Ah! ¡Cuál es elusión perderá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Socorrete a meter! ¡Ah! ¡No me dubio de haber! Malingán, no trama, con tron Michelino Un rival, el esco, lo limpididí El ranocchio salterino, que lo come un grosotino No un pote, ma fare un paso, ser mostaba, come un saso ¡Ah! ¡Cuál es elusión! ¡Ah! ¡Qué alegrado el padrón! ¡Qué alegrado el padrón! ¡Ah! ¡Qué alegrado el padrón! ¡Qué alegrado el padrón! ¡Qué alegrado el padrón!